En Baja California, una ambulancia de servicio privado fue perseguida y atacada a tiros ayer en el ejido Hermosillo, ubicado en el Valle de Mexicali. El paciente, que era trasladado, murió dentro del vehículo. Era sobreviviente de un tiroteo ocurrido el viernes en la colonia Miguel Alemán de la misma zona. El paramédico que conducía la ambulancia resultó gravemente herido y murió más tarde en un hospital. Gracias por ver el video.